Botica Nica significa amor y cuido a la naturaleza. Este es un emprendimiento familiar ubicado en Residencial Cedro Galán, en el kilómetro 12.8 de la carretera Vieja a León, donde encontraremos una variedad de productos naturales para llevar una vida saludable. Son productos completamente naturales. Nosotros ya también estamos trabajando en cultivar la mayoría de las especies y hierbas que nosotros damos completamente con un enfoque agroecológico, orgánico. No producimos con ningún tipo de químico. Lo que ofrecemos es completamente natural, por lo que al poblador nicaragüense y al consumidor le va a llegar un producto de calidad meramente. Encontramos té de digestión, encontramos té para el estrés, encontramos té para desinflamar, encontramos té para desestresar, encontramos té para todo tipo de enfermedades, pero sobre todo para tener una calidad de vida excelente en el día a día. En el día a día de consumir en la mañana, en la tarde, completamente amigable con nuestro cuerpo y que no nos pueda hacer ningún efecto negativo, ya que son productos completamente naturales. El emprendimiento nació hace un año y ha tenido el acompañamiento solidario de las diferentes instituciones del buen gobierno sandinista, que promueve la economía creativa y brinda oportunidades para el crecimiento de los negocios familiares. Las instituciones como el MEFCA, como Nicaragua Diseña, como Nicaragua Emprende, todas estas plataformas a nosotros nos han servido para poder impulsarnos y sobre todo capacitarnos para tener un producto de excelencia y sobre todo con una presentación exquisita y amigable a los precios para la población. Entonces nosotros agradecemos a las instituciones, agradecemos al buen gobierno darnos la oportunidad de emprender en este buen camino. Botica Nica estuvo presente en la expoferia de la décima edición de Nicaragua Diseña y recibió el reconocimiento como el mejor stand del año 2021. El emprendimiento cuenta con el servicio de envío a cualquier parte del país. Y también tenemos nuestro WhatsApp del 8166-5125 y nos pueden encontrar en Instagram como botica-nica y también en Facebook como botica-nica. Cristian Carrion, Multinoticias.